...y preparada. Así es que vamos a iniciar a bailar, señores. Vamos a iniciar a bailar. Vamos a bailar, cumbia, señores. Muy bien, señoras. Voy a la parada de su piezo, por favor. Así es que vamos a bailar, cumbia, cumbia. Muy bien, señoras. Muy bien. Más información www.mesmerism.com ¡Gracias por ver! Cumbia, Cumbia, Cumbia 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 realizar Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!